Hola, buenas tardes. Aquí estoy enterándome ahora un poco de la agresión sufrida por la cónsul, escuchen esto, la cónsul cubana en Santiago de Compostela agrede a una chica mientras filmaba Habana de la Torre, mi amiga Habana, que saben que yo y ella estábamos haciendo el camino de Santiago, pues yo hoy me vine a Madrid y la dejé a ella allí, allí conocimos a una chica que ni siquiera es cubana, es una chica que es angolana, pero está muy relacionada con todos los cubanos que viven en Santiago y por aquella zona de Galicia. Pues a esa chica todos los cubanos la conocen y la quieren muchísimo, una chica que es un dulce, amable, pacifista, le encantan los animales. Pues Habana hoy resulta que le pide a la chica que la filme en un busto de José Martí, que la filme mientras daba las gracias a todos los que nos apoyaron en la peregrinación y mientras filmaba Habana llega la cónsul por detrás y le agrede quitándole el teléfono a la misma escena del ministro de Cultura en Cuba, del pidio este. Pues eso, la cónsul le arrebata el teléfono y le araña todas las manos como como si fuera una chumba de barrio o lo más bajo o marginal. Eso es lo que tenemos en los consulados en las embajadas de todo el mundo. Esa es la chumba marginal que nos representa, bueno, a nosotros no, a los de palabra vida y a los de patria y vida esa gente no nos representa para nada. De hecho, nosotros dejamos claro que no tenemos nada que ver con ninguno de consulados ni en ningún lugar del mundo, los de patria y vida. Ellos sí representan de verdad a los comunistas cubanos y del mundo. Esa chumba, esa bajeza, esa falta de diplomacia. Entonces, esto, el mundo entero a partir de hoy tiene que saberlo todo el mundo. Ahora mismo llama la policía. Cómo la cónsul del consulado de Santiago de Compostela agrede a una persona mientras grababa a Habana de la Torre, a una cubana que solamente estaba al lado del busto de Martí dándole las gracias a todo el que los había acompañado en el camino de Santiago. Entonces, lo que lleva a esto es, yo no sé si ella podrá, esta señora podrá tener una inmunidad diplomática, pero lo que lleva a esto es una denuncia de todo tipo, en todas las redes, en todos los medios de comunicación, porque este tipo de denuncia va a doler más que cualquier denuncia policial que posiblemente, que por ser ella personal diplomático, no le puedan llegar a hacer nada por la inmunidad diplomática. No estoy muy seguro, había que preguntarle a un abogado que sepa del tema. Pero lo que sí lleva a esto es, en todas las redes, denuncias y denuncias para que el mundo entero sepa qué es lo que hay metido en los consulados y las embajadas cubanas en todo el mundo. Así que gente, a denunciar todo este atropello. Saludos.